Bueno, conmoción en el país por esta decisión que ha tomado el expresidente Alan García. Esperamos, por supuesto, noticias positivas desde el hospital Casimiro Ulloa. Aquí en el Parlamento, por supuesto, también hay estupor por esto. Héctor Becerril, de Fuerza Popular, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Bueno, solamente quería preguntarle sus impresiones, pedirle su impresión respecto a esta situación tan lamentable que se ha presentado. En primer lugar, en mi solidaridad con la familia del expresidente Alan García y también con los apresistas de todo el país. En esto, tenía que haber terminado esa interferencia de parte de IDL y de Gorriti en los temas jurisdiccionales. Para nadie es un secreto, y sé que esto me va a costar seguramente algún cargamotón mediático, que IDL maneja gran parte del Ministerio Público. Y, lamentablemente, recordemos, todo ha sido filtrado a IDL respecto de todas las denuncias que hay. Entonces, el gran orquestador acá del Ministerio Público, y cómo actúa de una gran parte de ello, es IDL y Gorriti. Y esta... Sí. Bueno, congresista, a ver, ¿cree usted que esto es el factor que ha desencadenado la decisión de Alan García? Yo creo que acá hay una persecución solamente dirigida a dos fuerzas políticas en el país, que es el APRA y Fuerza Popular. Si no, dígame, ¿por qué a la señora Susana Villarán no la detienen? Porque, obviamente, ya nos enteramos que ha sido directiva de IDL y, por lo tanto, pues, no se la toca. Acá hay, digamos, modos de cómo debe operar la justicia. Hay un abuso total de la prisión preventiva, de la prisión preliminar. ¿A qué no nos detienen? A los enemigos políticos, digamos, de IDL y los grupos de poder. Ahora, yo lamento también mucho el sesgo de la mayoría de medios de comunicación que solamente se dedican a los temas, digamos, de Alan García y el tema del APRA y Fuerza Popular. Eso se ve. Sí. Se lo pregunto así directamente, pero ¿cree usted que esto viene al caso en estos momentos cuando estamos lamentando, ya desde el punto de vista humano? Lo otro se puede dejar para más adelante. O sea, cuestiones de carácter psicológico, pero ¿viene al caso en estos momentos? Totalmente. Porque es un hecho...